Saludamos con un fuerte aplauso al futuro intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, el negro. Saludamos con un fuerte aplauso al futuro intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz. Y a nuestros compañeros Fabricio y Pancho. Pero principalmente quiero darle la bienvenida a quienes componen la lista, a quienes han sido elegidos por Fabricio para acompañarlos. Y también a los compañeros que están respaldando a nuestro próximo intendente, Fabricio Díaz. ¡Qué día importante! Y les voy a confesar, hoy es el día más importante de mi vida política. Y un día importante y nutridísimo con toda esta gente que vino y está lista, a quienes les quiero agradecer. A mi amiga personal y compañera de toda la vida haciendo política, la presidenta del PJ, Mariana Caserio. A mis amigos intendentes y presidentes de Comuna, Roxana, Matías Montotto de Huerta Grande. A Pancho, a Fabio, presidente del partido. Tantos compañeros y amigos del Departamento Unido con los que tengo el honor y el orgullo de militar hace tanto tiempo. Y esto ya dejó de ser una reunión política y se convirtió en una reunión familiar, ¿verdad? Estoy con mi señora, mi mamá, mi hijo, la señora de muchos, las mamás. Esta es la familia capidense que está dispuesta a que recuperemos a ese Capilla del Monte que todos queremos. Que todos queríamos y que todos queremos que vuelva a ser. Ese Capilla del Monte que tuvo la oportunidad de estar ahí arriba en el mercado del sector turístico con mucha gente generando trabajo. Yo no entiendo muchas veces cuestiones de posicionamiento y que la economía ha cambiado. Mi abuelo pudo criar nueve hijos alquilando caballo y paseando gente en Sulqui. Digo, esa es la economía del turismo que nosotros necesitamos. Volver a reactivar nuestro trabajo, el trabajo de nuestras familias. Voy a tratar de ser muy sintético al momento de hablar de la plataforma porque ya la saldremos a repartir. Hoy era el motivo de darle una formalidad a esta reunión, de presentar la lista. Que tengo un orgullo enorme de que estos hombres y mujeres me acompañen en esta gran aventura, en esta patriada que nos estamos mandando. Y nosotros salimos a armar una propuesta mezclada de innovación y de cosas muy clásicas que dejaron de ser normales. Dejó de ser normal la transparencia, dejó de ser normal las buenas costumbres, el buen trato, el respeto. Nosotros hemos venido a trabajar para ordenar a Caprillo del Monte. He venido a trabajar para ordenarlo, darle un marco, hermosearlo, dejarlo lindo y salir a venderlo, posicionarlo. Sentirnos orgullosos de estos. Nosotros queremos que nuestros chicos no se tengan que ir más del pueblo y vivir esa experiencia que nos tocó vivir a muchos. Que es esto de desarraigos, de tener que irse a otra ciudad, desarrollarse, a vivir o a probar suerte. Digo, tenemos un potencial increíble. Estamos convencidos de que tenemos una gran cantidad, una masa crítica enorme de jóvenes con tiempo ocioso. Yo quiero que los chicos estudien, creo que los chicos tengan la oportunidad de estar mucho más cerca de las oportunidades. Caminando con compañeras y compañeros por lugares y sectores muy humildes de Caprillo del Monte, me encontré con chicas jovencitas con dos o tres niños. Y de repente, cuando me preguntaban de los jóvenes, que qué pienso con los jóvenes y qué vamos a hacer con los jóvenes, les digo, cómo vamos a salir a hacer propuestas para los jóvenes, si no sabemos lo que piensan, no sabemos lo que sueñan. Nosotros primero tenemos que conocer cuáles son sus sueños. Y hablando con esa chica, una me dijo, ¿sabés qué? Quisiera hacer un curso para entrar a trabajar a una panadería. Y la verdad, que me sentí recontra, incómodo y avergonzado que un Estado municipal no esté a la altura de la circunstancia de brindarle capacitación a los jóvenes para que tengan trabajo, que estén cerca de las oportunidades en serio. Y ahí fue cuando fuimos consolidando este proyecto. Y hablé con un montón de gente, hablé con la Mariana, con los compañeros de la lista. Le digo, ¿saben qué? Nosotros no tenemos que andar prometiendo cosas románticas, locas y esto. Nosotros tenemos que tomar el compromiso fuerte de acercarles las oportunidades de los jóvenes. Por eso estamos dispuestos a crear el primer centro de formación y desarrollo de Capilla del Monte donde hoy está esa estructura abandonada en sí. Ahí queremos montar una escuela de oficios con todo ese apoyo que nos da la Mariana de Córdoba. Necesitamos que nuestros jóvenes se capaciten. Es del siglo XXI. No va a haber más oportunidades si los chicos no están preparados. Y este no es un mensaje para los jóvenes. Este es un mensaje para los padres, para que los incentiven. Y este es un gobierno que estamos proyectando distinto. Un modelo de descentralización donde nos hemos comprometido seriamente gracias al recorrido y a lo que me mostró y me enseñó Matías Montoto con respecto a los playones deportivos y la función social que han tenido. Nosotros queremos construir 10 playones en Capilla del Monte. Queremos descentralizar la actividad deportiva como función social y como recreativa. Que sean espacios donde la familia tiene para ir a convivir sanamente. Ese es el Capilla del Monte que queremos. He tenido el honor de juntarme con una mesa de médicos de los más calificados de Capilla del Monte donde me hicieron un diagnóstico. Digo, yo creo que no vale la pena salir a prometer títulos ni títulos de salud y estas cosas. Tenemos que hacer cosas concretas, tangibles, reales. De descentralizar la salud, llegar a todos los barrios adquiriendo un sistema de consultorios móviles que podamos recorrer la totalidad de los barrios de Capilla. No solamente donde hay dispensarios, sino que estemos presentes durante una semana o 10 días en cada barrio analizando y conociendo en profundidad la problemática. Eso es lo que nosotros queremos. Cuando me preguntan de seguridad, ¿cómo vamos a hablar de seguridad si primero no atendimos la marginación? Creo que hay que pensar seriamente en esto. Yo los invito a que llevemos este mensaje. Es un mensaje de un gobierno fuerte, de descentralización. Entendemos bastante de la situación real y entendemos mucho de cómo salir adelante. Entendemos de economía, del desarrollo turístico. Saben que es de donde yo vengo. Pero lo principal es que estamos cerca de la gente. Conocemos los problemas de los barrios, de la gente, de los vecinos, de la gente grande. Estamos soñando con un modelo humanista que contemple al niñito que está en la mamá embarazada hasta el viejito en el último día de su vida. Queremos un proceso digno para los capillenses. Quiero ver de pie a Capilla del Monte y que sé ese Capilla del Monte que todos conocimos. Les pido el mayor de los compromisos. Les pido que salgamos a llevar adelante esta propuesta, que nos comprometamos, que caminemos. Este es el sueño que tenemos todos. Creo que por eso estamos todos acá. Les agradezco profundamente. Estoy recontraemocionado. Nunca me imaginé que esta situación iba a llegar de esta forma, con tanta gente, tanto afecto, tanta muestra de cariño. En cada casa donde vamos, la gente nos recibe. Espero cumplir esta palabra. Son a mis 40 años. Es el inicio de nuestra carrera política. Esa es la garantía de lo que estamos hablando. Me preguntan, ¿por qué vas a cumplir? Y yo, pues no tengo ganas de jubilarme en la política a los 44 años. Yo vengo a plantearme metas y tener 44 y haber cumplido con la totalidad de las cosas que nos estamos comprometiendo. Vecinos, amigos, familia, les recontra agradezco el gesto de haber venido a escucharnos. Y espero que el 14 de abril demos ese gran paso. Se va a dirimir entre la continuidad de lo mismo, con los mismos problemas, con las mismas personas, o la oportunidad de toda esta gente recontra honorable, distinguida, que tenemos muchas ganas de poner de pie a Capilla del Monte. Muchísimas gracias. Voy a estar siempre agradecido con ustedes. Gracias.